Vuelo blanco de gaviota Sobre un bar de azules sombras Te pareces a mis sueños Nunca tienen final En la larga noche anclados Cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio Nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De arquitral manchada Vamos destruyendo un hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Reflescarnos la memoria Si no abrimos las ventanas Todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto Vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A los de gran mar ¿Quién será el sagrado fuego Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto Viento de libertad De libertad De libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad. De libertad.